Hola, mi amor, que acabo de llegar a casa y estaba mi madre con una amiga y de repente se ha puesto a llorar como una magdalena y digo, pero mamá, ¿qué le pasa? Pues que no sé qué, el paso de no sé qué de Sevilla que no sale porque hay lluvia. Es que yo no entiendo, o sea, no entiendo, vamos, nunca me he interesado por la fiesta de Sevilla, de la feria, pero se pone la gente así. A ver, voy a mirar en YouTube, a ver qué es esto. ¿Tú sabes algo? Tú has estado, ¿no?, en la feria. La fiesta, la feria de Sevilla. Pero que estaba llorando, estaba dolidísima. Como si, no sé, pensé que se había muerto alguien, no sé. A ver, ¿qué dicen? El plano del Santísimo Cristo de la Salud, que en el día de hoy no va a salir a las calles de la ciudad de Sevilla en una tarde bastante complicada, bastante dura, bastante difícil. Aquí cada vez más lágrimas, compañeros, porque es normal. ¿Y qué pasa? Que no salen porque llueve, por la lluvia que destropea la cabalgata. Ay, no quiero ofender a nadie. No sé cómo se llama. El paso, el paso. La expectativa, ¿no?, de alcanzar esa felicidad que todos queremos al ver los pasos en la calle. Sobre todo el paso de palio de la Virgen del Refugio, ¿verdad?, con estas jarritas artilleras, todas ellas bañadas en oro, los machos taurinos, ¿verdad? Los ven ustedes aquí en esa referencia al mundo taurino, a la tauromática. Pero sí, ellos van por debajo, ¿no? Ellos no se mojan. O a lo mejor es que es peligroso porque eso debe pesar mucho, igual resbalan y ahí se rompen la crisma. De verdad, las tradiciones populares de este país yo no conozco ninguna. Yo sé que había una que le daban a un pato hasta matarlo. Le daban como con palos y tal. Lo más prehistórico y arcaico de la época de los trogloditas. Pero luego las otras fiestas... Y fíjate que sabes que yo soy de Valencia. Yo en las fallas tampoco nunca me he involucrado mucho. Voy a seguir mirando. Es interesante. Bueno, vaya tiempo nos hace, ¿eh? Que me hubiera gustado hacer algún plan de estos de pillarnos un huigo o un nirio o un ave y aparecernos ahí en la playa en Valencia. Y me parece que... sofá y mantita. Esta Semana Santa. Bueno, a ver si me explicas tú de qué va la Semana Santa. Si sabes más que yo, a lo mejor. Seguramente que sí, porque eres un hombre de mundo, que digo yo, pero... Qué flash. Ay, mira, mira cómo lloran. Míralo en YouTube, que no te miento, míralo. Entre los dos pasos de la Manuela de San Bernardo y te voy a dar una alegría. Y la alegría es que podemos confirmar cuándo son exactamente las tres en punto de la tarde de este miércoles santo que la novedad del Buen Fin va a salir. Ha tomado la decisión de realizar la estación de penitencia. Así que nos vamos inmediatamente al convento de San Antonio de Padua en la calle San Luis. Pues hablando de tiempo, se ha caído un árbol aquí delante de mi casa y fíjate qué gracia. Está delante de la puerta del garaje y no puedo coger el coche. Yo supongo que también será uno de los motivos por los que no sacan a los pasos y tal, porque a ver con este viento, esta lluvia. Y que van cargando con ello y se pueden caer, se pueden deteriorar. Y que además es que viven todo un año entero esperando a que llegue este momento con una devoción. Y claro, es lo que pasa. Que yo tampoco entiendo mucho de estas cosas. O sea que no te puedo decir cómo es esto en realidad. Pero sí que es verdad que pasé unos días en Zamora porque tenía familia lejana allí. Y nos invitaron a ir tres días, cuando era yo bastante pequeño. Y me impresionó cómo lo vivían. Que lo preparaban durante todo el año y en las fechas lo vivían con una devoción. Y recuerdo sí, sí, sí que se ponía a llover y bueno, la gente lloraba. Porque entrabas a las iglesias y estaban los pasos ahí metidos dentro. Que los tienen súper cuidados, claro. Porque imagínate, tienen que ser súper antiguos. Y el dorado ese que llevan de papel de oro y tienen que cuidarlos porque se puede deteriorar, claro. Ah, y recuerdo lo de los capirotes. Estos capirotes que llevan en la cabeza y tal, según parece venían de la Inquisición. Que se los colocaban a los penitentes para mostrar su vergüenza. Claro, imagínate un niño, yo qué sé, que tendría yo, ocho años o por ahí. Y personas con capirotes y sábanas blancas, pues creo que no me debió de gustar mucho. Pero más allá de todo esto que te estoy contando, no sé mucho más. Oye, que hablando un poco de todo esto que te decía, al principio que no puedo salir en el coche, así que si vienes tú, intenta aparcar por algún sitio. Porque hasta que no lleguen aquí los bomberos o los del ayuntamiento, no sé qué pasará. Bueno, luego te cuento. Ah, y quiero contarte también que estoy pensando en invertir dinero. Me han hablado muy bien de una aplicación que se llama Itoro. Y me gustaría hacer una, no sé, pequeña inversión de momento y luego ya, pues ver si invierto un poco más o... Porque no quiero tener el dinero ahí parado. Es que no renta nada. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, luego comentamos. Besito. Hola. Sí, aquí estamos igual, ¿eh? Hay un viento que es de locos y no para de llover. Pero lo del árbol, yo no sé si... Yo es que no voy a ir con el coche de mamá ahí a aparcarlo y que se me caiga un árbol encima. Es que me mata. ¿Me mata? Yo creo que me voy a ir en transporte público. Me voy a ir en metro. Yo creo que es lo más seguro ahora. Sí, sí. Voy a acabar de hacer aquí una cosa y me voy para tu casa, ¿eh? Me voy en el metro, aunque esté... Me voy a llevar la mascarilla. Fíjate que estoy un poco ahora con el tema de los resfriados. No tanto del COVID, ¿eh? Pero sí que veo mucha gente tosiendo y mucha gente con un gripazo. Que mira, si me sirve la mascarilla para ahorrarme el gripazo, prefiero. No quiero empezar ahora con medicación y rollos. Bueno, lo de invertir yo... A ver, es tu dinero. Haz lo que quieras. Pero es que eso del e-toro me parece que es esto de invertir en bolsa, ¿no? Yo no soy muy amiga de las inversiones, de las aplicaciones de bolsa. Igual que no soy amiga de los bitcoins y de los NFT y esos rollos. Cada uno tiene que hacer lo que cree. Pero yo, si quieres que te den mi opinión, yo no... Yo no... Me invertiría un duro ahí. ¿Por qué no invertimos en ladrillo? ¿Eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Vamos mirando de comprar algo? Aunque sea un pisito pequeño o que sea algo en las afueras. ¿Una casita, pues eso, por Alicante o en algún sitio de playa? ¿Qué invertir en un piso en Madrid? ¿Qué podemos comprar nosotros? Nada. Un piso ahí en Móstoles o algo... Nada. Yo creo que... De verdad, vamos a mirar. Vamos a mirar. Mi amigo Félix se ha comprado una casa por treinta y pico mil euros por Teruelo, por ahí, y la ha restaurado. La está restaurando y no sabes cómo está. De tres plantas, ¿eh? A ver, que hay partes que hay que invertir mucha pasta porque son casas de piedra. Pero bueno, pero es un... Es un propósito a largo plazo. ¿Te acuerdas que una vez te lo propuse en solo Sancho? No sé. Yo, ya te digo, de las inversiones en bolsa y meter el dinero en una cesta y que de pronto un día te levantas y resulta que es que han caído las acciones y te las quedas en un duro. No, me parecen emociones demasiado fuertes para mí, para vivir en esta vida. Pero bueno, como te digo, es tu dinero y haz lo que quieras, mi amor. Voy a abrigarme y a coger el metro. Voy a pasar por el súper a comprar algo. Falta vinito, ¿no? Dime tú qué falta. Un besito. Chao. Sí, mejor que vengas en metro porque según está en la calle ahora mismo, están aquí los bomberos y han venido del ayuntamiento, están cortando los troncos ahí. Mira, escucha. Así que mejor que vengas en metro, sí, porque está en la calle, que no te cuento. Pero voy a cerrar la ventana. A ver, que lo de invertir, se me ha ocurrido esto de Itoro, pero lo del ladrillo, sí, es algo que no descarto. Lo que pasa es que a mí eso de especular con la vivienda y demás no me gusta. También es cierto que es diferente lo que dices tú, de comprar una casa, reformarla y luego venderla por un poquito más. Pero no termina de convencerme. Lo que es para comprar un bien inmobiliario y luego alquilarlo y demás no es algo que me apetezca. Lo de las obras ya sabes que, bueno, ya estuve trabajando un tiempo como agente en riesgos laborales, pero que tampoco era lo mío. Bueno, oye, hablando de vinos, que se me ha roto la fresquera que me compraste, ¿te acuerdas? Aquella que salió también de precio, que tenía una capacidad de 18 botellas. Pues resulta que, no sé si es que se me ha ido la luz o algo y yo no sé qué pasa, pero estoy en ese momento de nuestras vidas que tengo como un virus eléctrico. Se me ha roto el tostador. Ahora ha dejado de funcionar la fresquera esta de botellas. El otro día se volvió loca la placa de cocinar. Empezaron a salir una serie de números raros y no funcionaba. En fin, el caso es que he sacado las botellas de vino a la terraza para que estén fresquitas, porque si no... Espera, espera, que van a tirar el árbol. Mira, mira cómo lo sujeta con una cuerda y lo orienta hacia ese lado y... Ahí va. Toma ya, cómo ha caído. Bueno, tardarán un rato en quitarlo. Te veo ahora, un besito.